La participación de los distintos sectores y la ciudadanía en general fue un factor que permitió a la actual legislatura sacar adelante grandes reformas a distintas leyes en beneficio para San Luis. Esto lo dio a conocer la Comisión de Fomento al Turismo por parte de su presidenta Liliana Guadalupe Flores Almazán, en el marco de la firma administrativa para cumplir con el proceso de entrega-recepción. Efectivamente pues ya estamos entregando la Comisión de Fomento al Turismo, esta comisión de reciente creación, esta comisión que estoy segura que va a ser de gran impacto y beneficio para San Luis Potosí desde el tema del turismo. Es una comisión que bueno, como lo dije, es de reciente creación, tuvimos en realidad pocos turnos, dejamos también de igual manera turnos pendientes, pero que no estábamos como nosotros como primera comisión, sino estábamos en segundo lugar. Pero yo sí quiero resaltar lo más importante de esta comisión, el haber trabajado en recibir todas las voces de quienes se dedican al turismo en estos cuatro foros. El primer gran reto de esta comisión fue el análisis de la ley de turismo, pero no solamente el análisis dentro de un escritorio o sobre un escritorio, sino acercándonos con la ciudadanía, acercándonos con quien hace el turismo y que gracias a eso hoy se queda un paquete de reformas a la ley de turismo que va a dar la gran posibilidad y la certeza de que ahora sí la ley de turismo cuente con un reglamento de turismo que de verdad hace mucha falta y es muy solicitado por quienes se dedican a esta actividad del turismo.